Una implosión calculada por Thierry Weiss para el diario El Tiempo El estrés financiero de la salud es materialización de la crisis anhelada por la ex ministra Corcho Una explosión controlada La frase del ex ministro Alejandro Gaviria en cauteloso respaldo al entonces candidato Gustavo Petro se convirtió en una irónica banderilla con que etiquetar los frecuentes traspíes del gobierno Para describir lo que está pasando en el sector de la salud sin embargo hace falta modificar la fórmula pues no es exactamente una explosión lo que se viene para el sector no se vislumbra que las cosas vayan a saltar por los aires hechas añicos de seguir como va es más bien una implosión lo que le espera un colapso de la estructura bajo su propio peso y no parece que eso vaya a ocurrir de manera controlada u organizada aunque si de manera deseada y deliberada en lugar de una explosión controlada entonces una implosión calculada En carta al ministro de salud del 27 de julio tres de las EPS más grandes, Sura, Sanitas y Compensar reconocidas por estar entre las mejor manejadas del país advirtieron que hubo una crisis financiera que podría afectar sus operaciones después de septiembre una parálisis súbita de estas empresas obligaría al estado a organizar a las carreras al traslado de 13 millones de afiliados desatando un caos en el sector Los problemas financieros de la salud en Colombia no nacen con esta administración vienen de mucho atrás un asunto de particular incidencia es el valor de la unidad de pago por capitación UPC que es el monto anual que el estado les reconoce a la EPS por afiliado y que no ha sido actualizado debidamente pero en lugar de enfocarse en resolver estas situaciones así como otras que no son de índole financiera el gobierno se ha enfrascado en una reforma adanista y estalizante que eliminaría las EPS tal y como existen hoy esto a pesar de que según las encuestas entre el 70 y el 80% del pueblo colombiano rechaza acabar con las EPS de hecho la reforma es tan impopular que desató la ruptura de la coalición de gobierno y la consiguiente crisis ministerial la carta de la EPS recordó la funesta expresión de la ex ministra de salud Carolina Corcho tiene que haber una crisis explícita, clara que le permite a la sociedad entender que se requiere el cambio recortarle recursos a las promotoras de salud ciertamente provocaría la anhelada y pedagógica crisis no menos macabramente profética fue una entrevista del presidente con la revista Cambio en Marzo en la que afirmó que sin modificaciones el sistema fracasaría eso es un dominó, dijo si una EPS se quiera a sus apiliados tienen que pasar a las que quedan y esas se caen, no es sino esperar lo dijo como si fuera un argumento contundente a favor de la reforma maximalista pero en realidad estaba diciendo una obvia las instituciones son como las obras de infraestructura como el puente de los grillos que colapsó hace unos días sin ajustes y mejoras constantes es decir, sin mantenimiento dejan de funcionar la sociedad cambia la tecnología avanza la demografía evoluciona por estas y otras razones las instituciones también deben progresar en el caso de la salud por ejemplo la UPC necesita ser actualizada conforme cambian las drogas y los tratamientos la composición de la población y la incidencia de distintas enfermedades además de avanzar en cubrimiento y calidad es imperativo que el sistema sea permanentemente ajustado por tarde o temprano comenzará a fallar pero hacer mejoras en vez de empezar de cero sería conceder que ese modelo es mejorable es decir, que tiene algunas cosas buenas y no es como piensa el gobierno un demonio salido de la oscura noche neoliberal el pueblo sin embargo necio de toda necedad se resiste a pensar lo mismo ¿cómo persuadirlo? quizá estresando al sistema hasta que se quiebre se logre convertirlo